El pasado 27 de octubre se celebró en el país, en algunas instancias, en algunos lugares, los 100 años del natalicio del presidente Carlos Andrés Pérez, quien en dos oportunidades ocupó la primera magistratura del Estado y nunca dejó de ser un personaje polémico en el ejercicio de sus funciones. Muchos lo querían, muchos lo atacaban, unos se sintieron complacidos con su gestión de gobierno, otros no. Acción Democrática, que fue su partido, ganó dos veces la presidencia de la República con su candidatura con amplio margen. La primera vez, por una diferencia de medio millón de votos, la segunda vez, por 900 mil votos aproximadamente. Eso le permitió ejercer el poder con cierta comodidad parlamentaria, pero nunca dejó de ser un flanco de ataque, porque, como decíamos, era un personaje polémico, que siempre representó una amenaza para algunos sectores políticos en el país. Hasta el punto que, cuando terminó su primer gobierno, tuvo que enfrentar una acusación de corrupción administrativa y, en su segundo gobierno, no termina el periodo precisamente porque se lo impiden por un juicio que se dio en esa oportunidad. Sobre el cual, vamos a ver un documental que nos muestra paso a paso estos acontecimientos. Lo importante de este documental, que se llama CAP, dos intentos, es que allí se precisa en detalle con imágenes que no se han visto antes cuando estaba en vida el expresidente Pérez y que lo vamos a disfrutar en dos secciones, una en esta emisión y otra en la próxima emisión. Adelante. ¿Aló? ¿Aló? Con Carlos Andrés Pérez Hay mucho, mucho ruido, mucho ruido, pero oigo ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, aló? Parece que se cortó la llamada ¿Aló? No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Cuando caminaba empezaron a poner las marcas en el suelo y la oposición, Copey y la izquierda, le ponían al lado de la caminata unos pies con sangre, diciéndole, pero es un policía. Militante de Acción Democrática por 30 años y tres veces electo diputado. El caso de Carlos Andrés Pérez, antes ministro, ahora candidato presidencial, amerita llamar a profesionales de la publicidad. La campaña del 73 es la primera campaña que se hace en Venezuela con expertos internacionales de imagen. La gente pensaba que como tenían imagen de policía y duro, eso le iba a perjudicar y querían suavizarlo. Nosotros más bien tratamos en la promoción de preservar la figura de Pérez como nombre firme y fuerte. Es la primera campaña electoral en Venezuela en la que al candidato se le vende como un producto. Ahora, con largas patillas y camisas estampadas, emprende un intenso recorrido del país personificando su lema, democracia con energía. Todo vino desde la campaña fabulosa que desde el punto de vista musical le dirigió, le organizó Chely Quesarabia. Este hombre sí camina, va de frente a la cara. Hombre pueblo, paso firme y de una sola palabra, que no equivoque el camino, que nunca fuerce su rumbo. Ese hombre sí camina, va de frente y da la cara. Ese hombre sí camina, va de frente y da la cara. ¡Carlos Andrés! Venezuela es su historia, su tierra y su pueblo. Venezuela es una. Venezolanas, venezolanos, lo convoco a todos, a todos sin excepción, para firmar el gran destino de Venezuela y de América Latina. Muy buenas tardes. Definitivamente, Carlos Andrés Pérez comienza su gobierno con suerte. Los precios del petróleo se han multiplicado y un clima de euforia y entusiasmo se instala en el país. Los venezolanos reciben con brazos abiertos las nuevas medidas. Sueldo mínimo obligatorio, aumento de salarios y pensiones, nuevas leyes sociales, la esperanza de crecer y vivir mejor. Frente a la estructuración de las grandes industrias, se requiere la estructuración de los grandes sindicatos de industria. Trabajadores de Venezuela, trabajar es la consigna de la obra, porque estamos en el momento de arranque de la construcción de la gran Venezuela, que es el anhelo que nos une a todos los venezolanos. El gobierno no vacila en llamar a este proyecto la gran Venezuela. Una ley de poderes especiales en materia económica le permite al presidente legislar directamente y crear empresas y corporaciones estatales. El Estado engorda porque tiene con qué. Casi que cualquier indicador que uno escoge para buscar cuál fue el desarrollo humano en esos momentos, Venezuela tuvo tasas de crecimiento enormes. O sea que sí se estaba utilizando el petróleo y el dinero del petróleo para hacer que el país progresara. Y cuando llegó Carlos Andrés Pérez a la primera presidencia, eso se potenció porque coincidió con el aumento de los precios del petróleo. Los precios del petróleo en los mercados internacionales dan un brinco impresionante. Pasaron de 2 dólares a 14 dólares. Nunca había ocurrido una cosa parecida en Venezuela. Y el país entero se enloqueció con la entrada de aquella cosa. Claro, la principal responsabilidad era de quienes estaban gobernando, que además diagnosticó muy bien la situación porque Pérez hizo una frase muy famosa y muy acertada. Dijo, voy a administrar la abundancia con criterio de escasez. Al final del periodo los opositores decían, no, se administró la abundancia con escasez de criterio. Pero lo cierto es que esas fueron cuestiones políticas porque ese fue un gran gobierno que logró avanzar el desarrollo económico de Venezuela de manera importantísima. Se avanzó el plan 4 de Sidor que convirtió a Sidor en la siedurica más grande de América Latina. Al sur del río Orinoco, en Guayana, crecen los grandes complejos industriales del Estado. Otra buena parte de los recursos petroleros va para el campo. Producir comida a precios accesibles es el eterno problema de la Venezuela petrolera. Esa que con una moneda fuerte puede importar de todo. Por eso el gobierno entrega créditos agrícolas, subsidios a los fertilizantes y construye nuevas vías rurales. El gobierno, la agricultura y la cría ocupan un lugar prominente en la economía a fin de que puedan tener participación más activa y determinante en el proceso de desarrollo socioeconómico del país.